Te estrelle con un homo slas y a ti, desisa, mi casigado, o anicharu gomoro, eh, eh. Te estrelle con un homo slas y a ti, desisa, mi casigado, o anicharu gomoro, eh, eh. Moro, eh, eh, moro, eh, eh, moro, eh, eh, gado, o anicharu gomoro, eh, eh. Moro, eh, eh, moro, eh, 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 moro, eh, eh, gado, o anicharu gomoro, gado, yuwa bi control, abra alasanif mi, gado, yuwa bi control, abra eri milibi, gado, yuwa bi control, abra akariyera fumi. Gado yuwa bi control, abra alasanif mi, gado, yuwa bi control, abra alasanif mi, gado, o anicharu gomoro, eh, eh. ¡Gracias! ¡Proce! Son dames... as raises... there is a ropa... in average... it's all feeling... a sensation... but... when I'm 20... it's... I'm 26 a year... it's not 26 a year... but for those years... it's a very old year... and it's a very old year... and that's why... you're only a year... y me quiero hacer un poco de vida ... hay disculpas que muchas veces se llengan y ahora que se le da me ha dicho si entra ahora, estas ya ven qué se levanta y ha Esto es una gran cantidad de cosas que se hacen en la vida a lo mejor. En ese momento, todo es un año que ha sido el día de hoy. Así, yo tengo que ponerle las cosas, que es lo que me encuentro. Me refiero a hablar de ellos. La gente me dice que hay en paz, la gente me dice que aquí hay en paz. ¿Qué es lo que me dice? ¡Gracias por ver el estudio! ¡Gracias por ver el estudio! La gente dice que Es una tierra hermosa en la naturaleza. En el resto. Pero la gente no está queriendo. Si me gusta que tu vayas a la vida de la Pekina, tu vayas a la vida. Tu vayas a la vida de la Peking, ¿por qué te pasa? La muerte y la gente se pone en el pote. La pérdida. El verlo y se pone en el pote a la pérdida. El Sabi es el que se le dañe y es el que el que le dañe es el que le dañe lañe. ¿Eso es el Sabi? ¿Le que sube? El que sube es el que le dañe. ¿Por qué? La que sube lañe es el que se le dañe, la que sube lañe es el que se le dañe, No tienen oplausos. Un día, el año del año todo se aprovechó. Se trata de la gente a la que nos未ellos se pueden desistir. Se puede entender algo como un hito de casa. Sin embargo, la gente se encuentra tan triste en el gobierno del maestro. Paraitative, hay un maldere donde el Estado. y eso es muy fuerte. En el caso de San Dide, el número uno es el Nava. Mi jefe es el Nava, pero aquí el Nava, es el Nava. Si el Nava va a durar, Alassane se ha convertido en un gran diamante. Alassane se ha convertido en un gran bumbú. El Nava va a durar un gran bumbú. El Nava va a durar un gran bumbú. El Nava va a durar un gran bumbú. Porci, ha habitué de los cožetés. Creo que 연락te en todo el расpecador. Incluso suerte mentalmente en toda jeda. El Nava va a durar un gran bumbú aquí, sin course de開始, pero tu ya ley서 Karmana Sterba? 카�mana seρни saliendo tu vida. Y estás hecho una cría en unaation y lo sé. Y aún, Karmana es, es más. Modernamente, Si tienes un buen dinero o no te pierdas. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Si no te pierdas cualquier cosa que te pierdas. Si tu pierdas tu? Si tu pierdas tu? No te pierdas tu? Tu n'as pas de pedir más que tu pierdas tu? No te pierdas tu? pero la gente se conoce pero la gente se dice, yo no sé todo se llama la gente, asi que ya un trauma que faça cuando me haño de problema, me la pilla yo tengo que hacer la culpa como me la pilla yo te he hecho un sesalo tu te lo 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 es No importa. No importa. No importa que no importa. También es un buen dinero que se puede hacer con los pacientes. Si no te compras de un poco de tiempo, la verdad es que hay un poco más de tiempo. Entonces aquí, el 60% de la familia se ha dicho que hay un poco más de tiempo que me dice que el 40% es una gracia. Entonces, aquí tienes que ir a la mujer que va a la mujer. Y yo, estaba como ella, estaba a la mujer y volando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh, soy! ¡Oh, soy! ¡Ah, no, 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 no!